Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power De esta forma vamos arrancando el programa del día de hoy Un gran placer para mí estar compartiendo con todos ustedes Día jueves señores, hoy con 13 partidos tenemos 4 juegos en horas del día Y 3 de ellos tomándolos en cuenta para baja anotación El juego de Cincinnati-Washington, la batalla entre Oakland-Detroit Y Cachorro de Chicago y Milwaukee, me están gustando las bajas anotaciones allí Hoy 13 partidos, doble tanda entre Toronto-Weissau Doble tanda que no pronosticaré Y también excluido el juego de los marineros y el equipo de Houston Así que vamos a entrar en materia, póngase cómodo Póngase cómodo, ayer de 3-3 arrasamos, póngase cómodo porque hoy vamos a seguir indicando información ganadora Si a usted lo sacó Detroit en el día de ayer, bueno lamentablemente no se sigue uniendo No toma la decisión, quise decir, de unirse a nuestro grupo VIP donde usted será ganador Ganador, así que entramos en materia Ya por acá con la buena información hoy Bueno vamos a seguir allí destacando la asesoría Y sobre todo indicando información como le gusta a la gente Gratuita información ganadora en mi VIP Confirmaremos a las 5 pm, hora de Venezuela, 5, 5, 5, 5 pm Estaré allí confirmando la jugada fija, la jugada clave, la jugada de poder, la jugada de peso Para el día de hoy jueves 6 de julio año 2023 Por acá como siempre, Josmin Mostiola Hoy hay una hembra que me gusta Filadelfia, 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 Filadelfia Para lo que dicen por allí Y gritan a los cuatro vientos Mostiola, tú eres puro favorito Bueno, favorito te puso a robar a ti El equipo de Detroit en el día de ayer ¿Por qué no andan en la línea de Josmin Mostiola? ¿Por qué no te quieres incluir A la alineación Alignón de Josmin Mostiola Donde muchos están Y sobre todo ganando a lo grande Así que los invito a nuestro plan VIP Desde ya para que se metan de lleno Y Filadelfia como la gran hembra de la jornada Debe estar ganando Y destacamos el favoritismo del equipo de Miami Que hoy estará jugando de local Ante el equipo de San Luis Jack Flaherty lanzando por el equipo De los Cardenales Y Eury Pérez lanzando por el equipo de Miami Lo de Pérez en casa Ha sido extraordinario 3 y 0 con 1,01 de efectividad Bueno, lanzando fenomenal Al más alto nivel Y que por supuesto Para mí debe estar allí Respondiendo Menos 113 Menos 13 Sale allí esta línea Una línea atractiva Y con buenas proporciones de ganancia Si usted no sintoniza a través de YouTube Dele me gusta A la manito con el dedito hacia arriba Y aquí abajo botón rojo Letra blanca Que dice suscribirme Dele un toque allí Le sale una campana Y le dan también A la campanita Hoy para mí El equipo de Baltimore Y Texas Deben estar ganando Dos equipos de la liga americana Kyle Bravis Lanzando por el equipo de Baltimore Y Nathalie Ovaldi Estará avanzando Hoy por el equipo Tejano El equipo de los rancheros Que estará jugando En la carretera Enfrentando a Boston Él tiene 10 y 3 Con 12 y 4 de efectividad Tres últimas salidas 1 y 0 Con 2,89 Viéndose bastante bien Lo de Ovaldi Ha sido fenomenal Yo he tenido confianza En él en esta campaña La sigo manteniendo Se la sigo colocando Y hoy Aunque juegue en la carretera Para mí debe estar Llevándose la victoria Menos 140 Esta línea 7 y 10 Estará arrancando este juego 89% De probabilidad De victoria Para este equipo Que para mí Debe estar llevándose El triunfo Buen abridor Y el segundo punto Que destacamos allí Es que el equipo Batea Es uno de los mejores Equipos Productivos En toda La MLB Nuestro contacto Los amigos A través de TikTok Que me preguntan Mostiola Cómo meterme en el VIP Los que me preguntan Desde Instagram Cómo meterme en el VIP Los que me preguntan Desde YouTube Desde Twitter Desde todas las redes sociales Sencillo Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 Ahí está bastante Claro Nuestro punto De contacto Único Para la afiliación Sin intermediario Yo mismo Este negrito Los atiende allí De manera directa El contacto Es para la afiliación Los regalos Los estamos indicando Desde ya Por acá Por esta vía Cleveland Y el equipo De los Dodgers Son dos equipos Que se ven tan grandes En el día de hoy Que vamos a regalar allí La carrera y media Cleveland Con Bini en la lomita 5 y 2 3 46 De efectividad Y en sus tres últimas salidas 3 y 0 Con 2 16 Julio Urias Estará lanzando hoy Por el equipo De los Dodgers Bueno El de local Es donde lanza mejor Fíjense que viene de reaparecer Lo hizo ante Kansas City Un juego incómodo Porque estos juegos Interliga No son nada fácil Reapareció En la carretera Y es donde No le ha ido bien En esta campaña Lo han sonado Lanzando en la ruta Pero cuando lanza en casa En el Dodger Stadium Allí es donde este hombre Se siente Comodísimo Es open house Es su zona de confort Y lógicamente Es donde se siente Bastante Tranquilo Ligerito Y sobre todo Con mucha serenidad Que es lo que va a estar allí Demostrando en el día de hoy Julio Urias Para llevarse la victoria Runline Nos está gustando En esta jornada Toda la información Que se indica por acá Día tras día Siempre llega Bajo el patrocinio Del grupo internacional En la recta final Donde juegan Sus ganadores En las americanas En las nacionales Seguían su parley Seguían su polla Remates Jugaban entre tercios Y bueno Todo lo que ustedes Desean jugar por allí Lo puede hacer Porque le aceptan Hasta Varias monedas Si usted está en Colombia Le aceptan pesos colombianos Si usted está en Chile Le aceptan pesos chilenos A través de Cell A través de Bolívares Como ustedes Desean jugar En el grupo En la recta final Vamos combinando Pronóstico En el día de hoy Nos está gustando La alta Única alta Para hoy La del juego De los Mechs Y el equipo de Arizona Carrasco Un lanzador vulnerable Y Nelson Cuando lanza en casa No lo hace nada bien Tiene 2 y 3 Con 709 De inefectividad Así que Yo me despido Allí tienen El pronóstico Para el día de hoy Ayer De 3-3 De 3-3 De 3-3 De 3-3 Arrasamos Le dije Que lo más fijo Era el equipo De los Bravos De Atlanta Run line La recomendación Base La recomendación De diamante La recomendación Estrella De nuestro VIP Luego indicamos Allí Lo que era La alta Bueno El equipo De los gigantes De San Francisco Que fue Una selección Muy bien allí Tomada en cuenta De última hora Y la alta De Tampa Bay Si a usted Lo sacó Detroit En el día Ayer No anda En la onda Ganadora Métase Póngase En nuestra Alineación El line No Está allí Montado Y usted Y usted Tiene la posibilidad De ser Allí Parte De él Así que Me despido Bendiciones Mucho éxito Que me habló Yosmin Mustiola Este programa Llegó bajo El patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power